yo yo qué tal gente qué tal estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y si estamos en la guía de cómo atacar operaciones este vídeo trae todo cómo que hacer qué tropas usar cómo atacar qué lado buscar y todo lo que abarque con las operaciones en primer lugar en primer punto a tocar el primer punto a resaltar gente son las tropas las tropas más recomendables para todo lo que son cuarteles generales de nivel 18 para abajo sería y que de nivel 18 de cual de cuartel general 18 para abajo matones y sucas aunque también pueden usar un full sucas pero a mí en lo personal no es que no me guste el full sucas sino que me parece como más tradicional más potente el matones y sucas a la hora de atacar operaciones pueden usar full sucas matones y sucas o solo fusileros pero en un caso predeterminado no para cualquier operación el cual es el caso predeterminado ahorita se lo se lo voy a mostrar qué pasa cuando uno usa tanque los tanques tienen mucha vida pero son muy pocos y la mayoría de las operaciones tienen cañones boom que nos derrumban los tanques de un solo disparo entonces no nos vamos a poder bajar ni ni tan siquiera se cañón boom a menos con los matones los matones aguantan un golpe de de un cañón boom a un nivel promedio por decirlo así de esta forma que es lo más recomendable si nosotros queremos colaborar en nuestro clan vamos a tener que estar mejorando en la armería siempre o bombardeos o matones ya yo tengo mis matones al once y mis sucas al 10 ahora que voy a hacer mejorar mis sucas y luego a mejorar fusileros y luego a mejorar tanque los tanques no me gustan tanto así que por eso no no los tengo a nivel alto vamos a ver por acá una un ataque que hice yo para irles demostrando cuál fue mi idea principal miren si eres cuenta de nivel bajo que es lo primero que yo te recomiendo que buscas limpiar que busques derribarle cosas a los niveles más altos para que los niveles más altos se les les colabore y le hagas el camino más fácil gente mire estos dos ganchos aquí iban a estar molestando a cualquier nivel alto que quisiera meterse con esa base yo dije me bajo el gancho de al frente y hago miren miren lo que pensé yo aquí me derrumbo el gancho de frente y busco para ver si la capitana evaspar se la llevan para allá y allá lanzó los bicharracos para que terminen de destruir y acá me derrumbo el colmo para ver si puedo derrumbar me conmocionador aquí fue donde yo cometí el primer error gente no analicé bien y no me di cuenta de estos rayos láser que estaban acá así que ahí pague un poquito el pato ahí luego dijo voy a darme las tropas acá ya se llevaron a la capitana ya me derrumbaron pero como pueden ver ahí quité el primer gancho que siempre iba a estar fastidiando y logré mi cometido que fue llegar hasta hasta los ganchos de al fondo y destruir lo que fueron los ganchos los ganchos al final los termine de destruyendo que hay que hacer antes de atacar primero analizar vamos con un ataque aquí del amigo sergio analizar la forma de de la base obviamente si la base es muy grande vamos a intentar abrir un hueco que por donde el rival pueda meter sus zucas y que el rival alguno de nuestros compañeros pueda meter sus zucas para colaborarles aquí por ejemplo si yo fuese atacado esta base yo fuese lanzado ráfagas de bombardeo aquí o por esta así por esta zona y por esta zona para abrirle un poco el espacio a cualquiera que fuese querido hacer un ataque a cualquiera que fuese querido hacer un ataque por esta zona si ustedes quieren atacar matones y que solos full zucas vamos a buscar un ataque de full zucas siempre intenten hacerse un hueco hacerse un espacio para poder meter sus zucas mira aquí el amigo cual sería el hueco en esta base el hueco de esta base sería acá colocar o acá cosa de que los lanzallamas no peguen y nuestras zucas se encuentren más cómodas vamos a ver cómo hacer el ataque el amigo titán que es un nivel bastante comandante que ataca a la base titán que es de un nivel bastante alto miren que como les dije él buscó el hueco más aproximado destruyó los lanzallamas y ahí ya se hizo la base encontrando el hueco principal donde iba a colocar su zucas para destruir si ustedes quieren atacar solo fusileros porque es que a veces las bases tienen bastantes cañones o son solo cañones y no tienen monteros que protejan a los cañones por ejemplo donde hay bastantes cañones esta base no tiene bastantes cañones voy a buscar una base de todas que tenga bastantes cañones voy a hacer un pequeño pare por ejemplo aquí tenemos un ejemplo aquí están los lanzacohetes pero digamos que nosotros queremos ir a destruir estos cañones tenemos que estar pendientes de que no haya haber una estructura que pueda golpear bastante fuerte a los fusileros como lo son las mitraladoras los rayos láser los lanzallamas o los mismos lanzacohetes si ustedes ven una base así con bastantes cañones tienen dos opciones o atacar las full su casa atacar la fusileros cuál es la ventaja de fuzuka son menos pero hacen más daño y al ser menos si se llegan a comer alguna mina prácticamente te pueden dejar el ataque destrozado por eso es recomendable que siempre busquen hacer limpieza de mina antes de atacar aquí que buscaría yo buscaría el lado de acá de al fondo este sería el hueco donde meterme para destruir todos estos cañones ya que no sería necesario destruir estos cañones sino ir con full su casa ya de frente al núcleo simplemente era para darles un ejemplo y una noción y si tienen los bombarderos los bombarderos o los viejos granaderos yo les digo bombarderos los granaderos son una tropa que puede colaborar bastante ya que puede limpiar minas y cualquier cosa caiga por ahí así que es una tropa de apoyo que siempre va muy buena cuáles son las estatuas más potentes siempre hay que buscar que dopar la energía cañonera si vamos a hacer full su casa y no sería necesario dopar tanto la de salud si vamos a hacer full su casa ya que la salud no es demasiada salud la que da la estatua la estatua opa sino dopar más bien la de daño si vamos a hacer full su casa si vamos a hacer su casa y matones dopar las dos y una de energía cañonera para no acabarnos tan rápido para no acabarnos tan rápido los polvos y poder guardar polvos para este viernes que vienen me da cangrejo y gente si llegaron hasta este punto del vídeo se los agradezco y como digo siempre como comenzamos terminamos